Shalom. Todos cometemos errores. Hay errores grandes y otros que no lo son tanto. Los hay que pueden corregirse fácilmente y los hay que necesitan un enorme esfuerzo. La definición de error, según la Torah, es que queríamos hacer esto, pero no sabíamos que fuera tan peligroso o que estuviera prohibido o que causaría este daño. En personas normales que han cometido un grave error, les queda un sentimiento que pesa sobre su conciencia, les causa un gran malestar y buscan desesperadamente un modo de librarse de este error ya cometido, como si esto fuera posible. Los hay que intentan negarlo, suponiendo que al borrarlo de la mente se borrará también de la historia y de su alma. Los hay que le restan importancia diciendo que al no haberlo hecho conscientemente no se les podrá achacar a ellos y no deben acarrear ninguna consecuencia. Pero el error no desaparece, así por las buenas. Hay que hacer algo para que esto ocurra. Teníamos en el templo la posibilidad de ofrecer un sacrificio llamado jatat, por el que expiábamos los errores graves cometidos. Hoy en día no tenemos templo, pero podemos intentar sonsacar las nociones para sacar el máximo provecho, ya que el sacrificio en sí no era el que otorgaba el perdón, sino el proceso espiritual que le acompañaba. Y ya nos transmitieron los sabios. Debemos saber reconocer en voz alta el error ante el Creador, solamente ante el Creador, y proponernos seriamente que esto no vuelva a ocurrir. Si se da el caso, intentaremos rectificar el error hasta el punto que seamos capaces, pagando si hay que pagar, y en aquellos casos en que no se puede rectificar, le pediremos humildemente al Creador que nos lo perdone. Solo de este modo conseguiremos limpiar nuestra conciencia y nuestra alma del peso del error cometido, y recuperaremos el alma pura y limpia, limpia de toda impureza. Shalom, shalom.